Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone, para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Cada cierto tiempo surgen historias que parecieran querer poner a prueba la inteligencia de todos, pues parece ser que esta es una de ellas. Este hombre dice haber viajado desde el futuro, desde el año 6000, y ha hecho un video donde cuenta cómo es la humanidad del futuro. El hombre, que no revela su rostro en el video, da impactantes avances sobre el futuro del ser humano. Muchas veces en la vida nos encontramos con historias que parecen querer desafiarnos. Algunas juegan con nuestras nociones morales, otras nos hacen dudar sobre lo que estamos haciendo con nuestra propia vida, y otras incluso llegan a hacernos dudar sobre qué tan clara es nuestra percepción temporal o si el tiempo es lineal. Si vas caminando por la calle, por ejemplo, preocupado porque ya es tarde y no has llegado a la oficina y alguien se te acerca e intenta convencerte de que viene del futuro. Seguramente lo vas a tirar de loco a primera impresión y vas a acelerar el paso solo para alejarte de él, como cualquiera en su sano juicio lo haría. Después de todo, todos sabemos que los viajes en el tiempo siguen siendo algo especulativo y que en 2018 ningún científico ni ingeniero, ni siquiera Elon Musk, podría decir con seriedad que está trabajando en una máquina del tiempo que nos permita volver al pasado o visitar el futuro. Pero si el futuro ya estuviera sucediendo y viajar a través del tiempo fuera una posibilidad, ¿lo sabríamos, lo creeríamos? Para los humanos del presente, los viajes en el tiempo son algo de las películas de ciencia ficción y jamás pensaríamos que es posible. Esta historia pertenece a esta última categoría. Este sujeto asegura ser un viajero del tiempo. Según él, viene desde el año 6000 y tiene varias cosas al respecto que decir sobre el futuro. El hombre no identificado apareció en un video de YouTube en un canal dedicado a todo lo paranormal, misterios y conspiraciones, llamado Apex TV, en el que muestra una fotografía que asegura ser una imagen del mundo del futuro y la verdad es que no nos ha dejado ciertamente convencidos. En una entrevista para Apex TV, el hombre explica cómo se involucró en un proyecto ultra secreto en los noventas. Posteriormente se ha enviado al año 6000 con un amigo que, desgraciadamente, no pudo regresar con él a la actualidad por un problema que éste tuvo con relación a la inteligencia artificial. En el video, la cara del viajero está censurada y su identidad no es revelada probablemente para proteger su privacidad, ya que al mostrarse podría significar un riesgo por revelar su identidad, lo que tendría graves consecuencias o, en últimas, para que nadie llame al manicomio para que pasen a recogerlo. En este video, el viajero asegura que tiene mucho que contar sobre el futuro, incluyendo que en el futuro ya encontramos la cura para el cáncer y somos gobernados por la inteligencia artificial. Y, como sabe que es probable que nadie le crea, trajo la fotografía que lo prueba. En su relato, detalla cómo el hombre encontró la cura para el cáncer y que el ser humano ahora es gobernado por la inteligencia artificial. A lo largo de la entrevista, el desconocido aventurero asegura que la inteligencia artificial y los humanos están en un largo y exhaustivo proceso de fusión para convertirse en una sola, gran, sensible forma de vida. Asegura de igual manera que la raza humana estará gobernada por una fuerza amenazadora e inteligente artificial, a la que el hombre se refiere como ellos, y ellos no quieren que el viajero del tiempo desvele el futuro de la Tierra. Es por eso por lo que aparece con la cara y la voz distorsionada en el video. Esta tecnología le permite al ser humano, según él, expandir su conciencia hasta límites inimaginables y hasta alcanzar la inmortalidad. El hombre cuenta que había otra persona con él cuando viajó al futuro, quien se quedó en el año 6000 viviendo en la utopía, que es ese futuro. En un momento de la entrevista, el hombre se emociona mucho al hablar de su amigo porque él dice que no lo volverá a ver. Comenta que su amigo subió su información cerebral a una inteligencia artificial, y digamos que ahí se quedó, ya no pudo regresar. Pero quizás lo más dudoso de su relato es la evidencia que muestra de este futuro que describe, una foto que según él es de una ciudad del futuro, pero que está borrosa ya que este hombre dice que los objetos se deterioran con el viaje en el tiempo, y con ello algunas personas tienen partes de su cuerpo distorsionadas debido a este proceso. Mientras que él entiende que su historia es descabellada, él nos provee evidencia. Se presenta en forma de una imagen impresa de una desconocida ciudad futurista. La foto en cuestión es de una supuesta ciudad del año 6000, pero por cuestiones espaciotemporales se distorsionó. Al parecer no pudo guardar una foto digital del futuro para que no le pasara este tipo de contratiempos. Según relata, cito textualmente, cuando estaba en el año 6000 me las arreglé para tomar una fotografía de una gran ciudad. Ahora no puedo decir de qué ciudad se trata, porque supondría un cambio. ¿Cuál es el problema? te preguntarás. Pues que la foto está completamente borrosa y bien podría ser una imagen de cualquier ciudad actual. Pero para esto también tiene una explicación. Comentó que cuando viajas en el tiempo, las imágenes y muchas otras cosas se distorsionan y se vuelven borrosas, incluso dice que hay personas que han acabado un poco deformes después de intentarlo. Para finalizar, afirma a la humanidad que los viajes en el tiempo serán posibles y accesibles a todo el mundo y que el ser humano encontrará la cura contra el cáncer. Casualmente y para desgracia de todos los viajeros del tiempo que han aportado pruebas de sus viajes, todas ellas terminan saliendo borrosas o poco creíbles y este caso no es la excepción. A pesar de ello, la historia tiene todos los elementos que la pueden confirmar, como un falso bulo más que ronda por internet, aunque no hay por qué dejar de creer algunos momentos. Después de todo, es lo que todos esperásemos oír del futuro distante. No sabemos si este hombre realmente hizo lo que dice, pero definitivamente no estamos convencidos con una foto borrosa y muy sospechosa como evidencia del viaje a través del tiempo. Según el célebre astrofísico británico Stephen Hawking, existen hipotéticamente al menos tres maneras por las que sería posible viajar en el tiempo. La primera sería a través de un agujero de gusano, figura de la física teórica que representa cuánticamente un punto en el espacio-tiempo que se conecta con otro. Estos podrían ser un túnel entre dos puntos distantes en el tiempo. La segunda, que solo permitiría viajar hacia el futuro, sería acercándose a un agujero negro, capaz de ralentizar dramáticamente el tiempo y luego volviendo a la Tierra, donde el tiempo habría transcurrido con normalidad. Por último, el científico propone que la alternativa más viable para construir una máquina del tiempo sería lograr construir una máquina capaz de moverse alrededor de la Tierra a velocidad de la luz, lo que permitiría que la vida de sus pasajeros a bordo pase 7.000 veces más rápido que la Tierra, permitiendo un desplazamiento hacia el futuro. El viaje en el tiempo puede ser posible a la luz de las últimas teorías científicas. Lo que imaginábamos como algo increíble podría convertirse en realidad. Podríamos, al menos en el plano teórico, viajar en el espacio-tiempo, engañando a las leyes conocidas de la física. Quizás no mañana ni en el mediano plazo, pero definitivamente algún día, cuando consigamos desarrollar la tecnología necesaria. ¿Cómo se podría construir una máquina del tiempo? Según algunos expertos, la forma más simple sería crear un llamado agujero de gusano, un túnel que conecta espacios en dos regiones espaciotemporales, separadas y pasar por este túnel sería equivalente a un viaje en el tiempo. Desafortunadamente, a pesar de los estudios a largo plazo de las propiedades de ese agujero de gusano, aún no está claro cómo sería posible crear uno. Y si algunas teorías especulativas sobre la teoría de la gravedad cuántica afirman que el espacio-tiempo tiene una estructura complicada similar a una espuma compuesta de agujeros de gusano, mil millones de veces más pequeña que un electrón. Sin embargo, solo unos pocos físicos creen que es posible manipular uno de estos agujeros de gusano microscópicos y aumentarlo a dimensiones humanas utilizables. Otros investigadores como Fernando de Felice, profesor de física de la Universidad de Padova, creen que algunos agujeros negros se esconden en los rincones de cada galaxia. De hecho, los agujeros negros son estrellas cuya materia se concentra en un punto infinitesimal, llamado singularidad, donde el tiempo y el espacio se deforman hasta el punto donde la trayectoria de una partícula se dobla sobre sí misma, creando una situación llamada ciclo de tiempo. Básicamente, la partícula en movimiento, incluso viajando hacia el futuro, se encontraría consigo misma en el pasado, y la hipótesis sería que al ingresar a un agujero negro, se despierta una especie de anillo donde el futuro se uniría al pasado, por lo que incluso avanzando tarde o temprano volverá también en el punto de partida. ¡Gracias por ver el libro! ¡Gracias por ver el video!